¡Pano! ¡Marchichina! ¡Pakeo! ¡Marchichina! ¡Rubio! ¡Vete un momento a... ...a la... a Echo! ¿El gato no hace buenas cosas? ¡Echo! ¡Acho! ¡Acho! ¡Pero le va a disfrutar ya! ¡Dime! ¿Los conoces esos pibes? A ver... Sí, creo que a dos de ellos sí A ver... ¡Ah! ¿Los conoces? ¿Es este? ¿Es este? Espera, espera El gato fue a mi Aue, sí Espera... Sí, sí... Sí, le tengo, le tengo... Habrá entrado conmigo Vale, vale... Pensaba que eran... ...desconocionadas... Es eso que se uran No, no, se habrá metido conmigo Vamos... Vamos a la que estén ellos Pues ahora... Yo te digo, se habrá metido conmigo Y a Esteban también Vamos para... para ella, para Bravo Yo voy a jugar con la mano, que me quiero sacar la cosa de esa veterana, yo quise lo que es ¿Pero qué es eso, tío? Este está a poner radiofaro allí en su guase, debajo del puerto ese Sí, eso hacía yo, Rubio, radiofaro en su guase y salí todo el rato en la puta habitación esa, tío ¿En cuál habitación? ¡Eh, va uno por la neve! Tío, tío, que venía Trish por abajo ¡Ah, por la nieve hemos matado 10 hijos de vida, tío! ¡No, tío! Están todos abajo ¡Guau, lo han cagado! ¿Me voy a poner la escopeta? Piquiti He matado a... a Tairra aún Vale, me voy a cagar Vale, vamos de lío ¡No, pero por qué te saca la escopeta, tío! ¡Madre mía! ¡Eh, tío! ¡Chao, lo han cagado! ¡Chao, por la renta! ¡Vais a cagar! ¡Se entiende! ¡Guapo! ¡Ahí! Vale Doble con la mano Vale, no sé por qué llevo los casitos aquí Va, qué pasa Va, ya ¡No, pero por qué me matan! ¡Hala, hala, hala! ¡Seis tíos otra vez, pero! ¡Que hacen minibus! ¡Alante hay otro, eh! ¡Solo de ir! ¡Que vienen de seis tíos! ¡Que vienen de seis tíos! ¡No, no los vamos a matar ni de coña! Ya tenéis radiofaro, ¿vale? ¡Ahí estamos! ¡La granada y... ¡Ah! Por abajo, tío ¡Potato! Me ha matado, me ha matado uno, se llama Pepato Está dentro de la casetilla de alfa ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡La ha matado! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Muerto! ¡No me matarás! ¡No me matarás! ¡Se ha quedado a ocho de vida! ¡Se ha quedado a ocho de vida! ¡Hago un motivo! ¡Hago un motivo! ¡Es que estoy jugando solo con la mano, ¿sabes? Entonces, estoy más expuesto que... ¡Lanzo, granada! ¡Uy, no me matamos! ¡Lanzo, granada! ¡Tiroado por la espalda, joder! ¡Ahí va, aquí por el lateral! Está donde la bandera... ¡Ay, ay, joder! ¡Qué tiro la dao! ¡Buah, qué buena es el gran disparo! ¡Cuidado a salir, Rubio! ¡Están tirando por ahí! ¡Yeeeh! ¡Vale, a por el otro! ¡Oye! ¿Una cárcel de esa? ¡No, tío! ¡Me mata! ¡Venga, hombre! ¡He anotado a un soldado enemigo! ¡Hago una puta! ¿Puedo ayudarte? ¡Soy médico! ¡Vamos, Peña! ¡No me van a joder de rato a los... ¡Cabrón es esto, tío! ¡No! ¡No puta! ¡Qué suerte, tío! ¡Que tal va que te vas, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, tío! ¡Qué coño es esto! ¡Buah, tío! ¡Ve, mía, tío! ¡Ve, mía, tío! ¡Han salvado la vida! ¿Hay algo que tomar? ¡Tolmeta al...! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Pero qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Eres de delante?! Una de las esquinas detrás de la columna hay uno Me veo de repente Y ahí a... ¡Callao! ¿Quién me ha matado, tío? Pero que mata uno y hay otro ¡Flipante! Madre mía, tío No vayáis juntos, tío ¡Eh! ¡Tío! ¡Dame un motiquín! ¡No dispare! ¡Dame un motiquín! ¡Dame un motiquín! ¡No dispare! ¡Joder! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Intentar separarlos, tío No vayáis juntos, que es peor Ya, ya, por eso Cuando respawne ahí viene alguien Cuando respawne ahí viene alguien No dispara, tío ¡Joder! Por arriba, por abajo ¡No! Por arriba, por abajo ¿Está muerto? Sí, el de arriba sí, el de abajo Abajo hay uno ¡Mátalo! ¡Vamos, eh! Chavales, pillar bravo Me matan Tira bravo, aunque sea ¡Van tres calla, eh! ¡Van tres calla, tío! ¡Van tres calla! Por abajo van tres ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¿Cómo es posible? ¡Puta Climor, tío! ¡Y no morir! ¡Cago ni la puta! ¡Zach! ¿La CR más salvado? ¡Eh! ¡¿Me mato con la flema?! ¡¿Qué dices, tío?! Con la escopeta me diré que me mataste! ¡¿Qué dices, tío?! Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, 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 yo Ah, es que por aquí atrás No me interrumpí, está poniendo esto, ¿no? Joder, que responde Es que responde y tengo 20 mil tíos Es que responde y tengo 20 mil tíos La bulldog, tío La bulldog de arma es Super chera No, tío, a nada de vida Joder Ya, ya, tío, que canteo, ¿verdad? Buen orgullo Dios, chaval, ¿con qué me he matado, tío? Con la puta pesada, tío Que tela, colega Pues cómo puede ser eso, tío ¿Estamos aquí todos y nos cogemos la bandera? Sí Vale, buena La había dejado yo a Ah, por abajo, tío El potato otra vez, este me cago en su puta vida ¿Por abajo? Sí Hacia las cajas Ahora No, tío Joder, colega Tío, en serio, tenemos esta alfa, tío Madre mía Madre mía Han revivido a la rompedida ¿Sale en mí, Rubio? A ver si me deja Bueno Es que no puedo, tío Porque ¿Qué tal, Charlie? No, tío, no lo mato Te hago en su puta madre Salva de todas, tío El tío ese No Madre mía Madre mía Hay bazos de alfa a Bravo Por abajo Tres tíos, cuatro, cinco Madre mía Toda la patrulla ahí, colega Oh, me ha matado, tío Chavales, vienen todos por abajo Vamos a empate, tío Eso me comentan, tío Eso me comentan Madre mía Madre mía Están todos abajo en Bravo, eh Todos He abierto como ya seis paquetes De estos negros De la ACR Y yo me he matado a la mira De la ACR Están todos abajo de Bravo Puta, Claymore ¡No! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Miro la visita a él! ¡Me he matado! ¡A que me acabo de cargar, tío! ¡Y a que bueno, tío! ¡Vamos! ¡Os quedéis aquí pillados, que es peor hermanos, que es peor! Tiki 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 Eh, yo estoy aquí tumbado, ¿sabes? Pero no es por nada, mi mamá ¡Es harda! ¡Es harda! ¡Es harda! ¡Es harda! ¡Hay que destructivo, eh! ¡Madre mía! ¡Lo tengo que matar yo, colega! ¡Boma, qué chaval! ¡Es que no me quedaban ni balas, tío! ¡No me quedaban ni balas! ¡Pues yo había gastado todas las sin balas! ¡Puta locura! ¡Y me están reanimando! ¡Y me están reanimando! ¡Puta locura! ¡Puta locura! ¡Puta locura! ¡Puta locura! ¡Puta locura! ¡Intentad ir a Charlie, tío! ¿Serás tú? Porque yo... ¡Kamikaze! ¡Ala, la, la, la! ¡Aa, tío! ¡No lo he matado! ¡Hostia, colega! ¡Ira por la otra bandera! ¡Va a hacerle...! ¡Ah, ya la están pillando! ¡Ya la están pillando! ¡Nada! ¡Ira Bravo! ¡Ira Bravo! ¡Nos quita Alpha! ¡Ahí tenemos Alpha! ¡Sí! ¡Vale, yo salvo en Alpha! ¡Salvo yo, salvo yo! ¡Ahí va el cabrón ese! ¡Oh! ¡He visto un pibe! ¡Qué cabrón! ¡Acabo de matar a Willyrex! ¡Acabamos de hacernos con el objetivo, Charlie! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡El objetivo está neutralizado! ¡Eh! ¡Están en Alpha, en la secadera! ¡Uhhh! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Ey! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, a tu lado! ¡No huido, lo mata! ¡Uhh! ¡Te gusta lo que vas! ¡La cadencia que tiene es... La m*** de... Este mapa es lo que quería que tocara, tío. Uy, alfa, ¿eh? Nos están jodiendo en alfa. Voy para allá. Bueno, arreglar. Hay una Claymore. Pasa, compañero. Hay un guiria aquí. Toto, toto, de verdad. ¡Oh, Claymore! No hay un guiria aquí. ¡Sí, tío! ¡Suscríbete! Ah, rompe tía, tío. Va, tío, no tiro ni zorra ni nada ese pibe. Tú, se pone a dar vueltas a disparar con la pesada, tío. Si no llega a tener una pesada, lo va a trago. Cabrón. Puto novato. Con la de soltar ahí todas las balas. Me da puto novato, tú. Vamos, gente, que ganamos. No, no, no. Este puto novato. Yo estoy jugando con la mano. Vamos, men. Está bien, está bien. He pegado 7, tío. 96 de ayuda, tío. Lo dejo con 4. Otra vez me mata el novato este, tío. Qué suerte está teniendo el pibe. 1-4 que voy. Joder con él. Madre mía. Vamos, cúrame. Qué buena. Buena, buena. Sí, señor. No, tío, sí, me han matado. Hostia, es que mala suerte como me ha visto, tío. El tío tonto ese, tío. El tío tonto. Vamos, chavales, vamos a coger esta puto banderita. Vamos, vamos, eh. Vámonos a Charlie. A Charlie a saco, eh. Ah, vamos a matar a Charlie, tío. Hay 4 en Charlie, tío, porque van para Bravo. Sí, están todos ahí. Dios, ya lo veo, ya lo veo, ya. No ha venido la volantoza a la cara. Salir en mí. Joder, tío, 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 tío. Pero me hago dos con la Bulldog, tío. La Bulldog se me consigue. Seremos bravos, eh. No, no. Ahora es lo de la bandera, tío. Joder, tío, dos de vida. Había un compañero. Había un compañero que estaba muerto. Y le he cogido esto y le he debido y todo. En plan, buen compañero. Venga, vamos, eh. Van por abajo, eh. Están abajo. Joder, está abajo. Hay una baja o qué? Venga, vamos, que ganemos, eh. Aún no he pegado. Gente. Aún no he pegado ni un paso ni he tocado la cámara y ya estoy muy... Venga, chavales, que hay que ganar. Hay que ganar. Vamos. ¡Ay, que decajaste, chavales! Que no, que vamos ganando. Hay que ganar. Vamos separando. Ahí va, ahí está rompetibias abajo. De la caja de madera. ¡Madre patata! ¡Oh, me ha reventado! Hijo de puta, la granada. Cuidado, hay una Climor, eh. Hijo de puta, con las Climor, tío. ¿La hay matado? Sí, comela. Buena. Gracias, por favor. Venga, vamos, vamos. ¡Venga, puta! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, que ganamos! Un poquito más. Incendiado. Que alguien se quede en Charlie. Que alguien se quede en Charlie. Que alguien se quede en Charlie. Toma. La bala, la julio y rexicio, como se diga, tío. Le tengo una bala de la mano. Me lo he cargado. La julio y rexicio. Vamos, vamos a pillar, bravo. Ahí va. A ver, viene el rompequilla. Está matando como un loco, eh. Lo que es más. Joder, Martín, está hablando caña ahora, eh. Que flipas. No, es como destino. Joder, soy vosotros. No, me ha matado. Matadlo. Hay otro. Ya lo ha matado, tío. Pero me ha matado otro. Y otro. Y otro. Vamos, lo revive. Ya, ya, que más. Ya, que más. Que venga Dios y viera una bomba nuclear. No puedo decir, va, bomba nuclear o... No veo una mierda. Va, que la hacen bravo defendiéndola. Que defendiéndola ganamos. No veo una mierda. No veo una mierda. Me cago en todo. Juego. Un treinta. No, tío. Está todo sembrado. Ah, peña. Qué bueno el que está cogiendo Charlie. Madre mía. Buena, buena. También, cuidado conmigo. No juntéis, gente. Separaros, tío. De Charlie. ¡Dónde, joder! Disse separaron ahí, yo creo que hay, tío. ¡Me lo quitan! ¡Me lo quito, me cago en tu madre! ¡Eh, abajo! ¡Ah! ¡Separarse! ¡Ya lo das, querido! ¡Separarse, chavales! ¡No, tío! ¡Abajo, donde mi cadáver! Vale. Ahora, defensivo. ¡Chavales! ¡No, tío! ¡Mueron a la salida! ¡Cabes, chavales! ¡Mueros, tío! ¡Y otra puta! ¡Ey, alguien me come y go! ¡Joder, macho! ¡La puta mierda, Clayman! ¡Ay, guau! ¡Ese la ha habido daño! ¡Gracias, chicas! ¡Están muriendo por rato, tío! ¡Te juro! ¡Sí, sí! ¡Y otra, y otra, eh! ¡Mierda! ¡Hay una al final, hay una al final! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡No me lo traigo, tío! ¡Cuatro de vidas! ¡Madre de mi, tío! ¡Cuatro de vidas, de verdad! ¡Sí, de verdad! ¡La flor del culo tienes! ¡¿Qué coño, tío?! ¡Cuatro de vidas, chaval! ¡Madre mía! Toma, y lo mata al incendiaria, como tiene que ser. ¡Sí, se la ha comido! ¡Ah, buena! Todo respawn es de mí, chavales. ¡Vamos, cabrones! Le dije que este mapa era mítico. Este mapa se va a la cagar en todo. ¡Ahí va! ¡Gracias, y que día ya! ¡Gracias! ¡No, hoy me matan! ¡A ver! ¡Tú hoy no mueres! Bueno, yo soy muerto, pero... ¡Ya han muerto! ...no han matado. ¡Venga, vale! ¡Venga, que le quedo un pique! ¡No, por qué no! ¡No, pinta todo se ha sacado! ¡Todo se ha sacado! ¡Madre mía! ¡A ver que lo mata, a ver que lo mata! ¡Vamos! ¡Estamos todos aquí, tío! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, vai! ¡39 bajas, tío! ¡Qué me he hecho! ¡Madre mía, qué récord! ¡Iba a 57! ¡Tú como nada de mentirte! ¡Eso no vale, tío! ¡Eso no vale! ¡Me cago en ti! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡15.000 puntos! ¡Vamos! ¡8.000 puntos! ¡Qué cabrón! ¡Te has vendido! ¡Yo lo dije! ¡Iba a tocar Locker y se iban a cagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!